Los Ángeles. Vámonos con esta sección tan importante porque les traigo la conexión de Los Ángeles trabajando con la meditación de Oponopono. Muchos la conocerán, viene mucho en internet, ustedes la pueden encontrar ahí y bueno con la voz guiada de varias personas. Lo más importante de lo que narra y de lo que significa esta meditación es estar disolviendo cualquier carga que tú tengas interna hacia con algún miembro de tu árbol genealógico. Es decir, desbaratar o desbloquear cualquier sentimiento negativo de incomprensión, de dolor, de cualquier tipo de carencia, sea material, sea una carencia emocional o afectiva, de cualquier índole. Eso es muy importante porque crecemos a lo largo de nuestra vida y seguimos teniendo ciertas obstrucciones que no nos permite estar en paz ni con nosotros mismos, ni con nadie de nuestra familia, mucho menos con terceros o gente de después de terceros. Entonces llega un momento en la que dicen Los Ángeles, la vida te va a exigir, te va a apretar un poco más para que puedas trabajar, para que puedas ser flexible y te da la oportunidad y te hace llegar métodos que de alguna forma mentalmente sean más fácil para ti trabajar, ya que de otra manera a veces uno no abre el corazón, no puede, no le gusta abrir sus sentimientos. Entonces esta meditación es muy importante, la repitan una y otra vez, no importa las veces que sean necesarias, no caduca esta meditación, es muy poderosa. Les repito, ustedes pueden encontrarla en internet, ponen con H, y les van a aparecer muchísimas. Es importante, dicen Los Ángeles, estén trabajando todas las personas con esta frecuencia tan importante a disolver en esta época. No hay una hora en específica, no hay un día en específico, pueden hacerlo durante todo el día. Aunque tú te sientas en paz contigo mismo, trabájala también, por algo nos la están pidiendo, porque recuerden que somos una red, todos estamos entrelazados. Entonces entre más trabajes tú eso, también para transmitirlo a las personas cercanas a ti que tienen esa carencia, pues mucho mejor. Quiere decir que estás cooperando para una mejor conciencia en toda tu gente cercana. Por esa razón están ahorita tan entrelazados y están pidiendo muchísimo todos los ángeles que se dedican ellos realmente a llevarte por un camino de felicidad para que puedas evolucionar y trascender. Ellos saben lo que vienes a hacer en esta vida. Así es que pues, sin duda alguna, cuando uno sigue los consejos de estos seres luminosos, ves los grandes beneficios y ves el cambio en ti. Por eso es tan importante que pedían que se hablara en esta sección de ángeles el día de hoy, para que la gente compartan, compartan todo esto que se está mencionando ahorita, para que todos se pasen la voz y empiecen a trabajar con el lo ponopono. Comenzamos con, gracias, comenzamos con Marisela Farías. Es momento Marisela de aterrizar tus ideas y dar rumbo a toda la parte familiar y a ti misma de la forma más sencilla, disminuye lo que es la complejidad. Francisco Baldovinos, paciencia, te pide tu ángel, tu alimentación, trata de ser lo más saludable posible. Cristian Baldovinos, para ti, Cristian, fortaleza, mucha valentía, te piden que te prepares sin renegar. Es un momento de crecer y de emprender muchas cosas. Así es que aprender a prepararse, se necesita esfuerzo. Francisco Umae López, ¿qué me dice mi ángel en lo económico? Ten paciencia, no es un año que se vean como gamas altas ahorita en activación económico, pero ten paciencia porque se te va a dar. Aterriza tus ideas. Cecilia Jiménez, ten cuidado con la palabra, lo que externas, lo que dices, lo que decretas. Viene un año de mucho equilibrio en la parte de comunicación para ti. Luis Medina, ¿se ve el arcángel Uriel a tu lado? Significa que es una época de mucho crecimiento en sabiduría y de inteligencia. Ten cuidado con tus emociones. Mari González, unos colores muy bonitos, tienes una gran personalidad. Opina menos, te dice tu ángel. Limítate ahorita a decir opiniones a menos que te pregunten. Haz oración y medita. José Cabrera, es un momento para que cuides tu salud, tu alimentación. Haz un poquito más de esfuerzo físico. Todo lo enfoca, me hace ver tu ángel a tu cuerpo físico. Hay que atenderlo. Ve con especialistas. Mari Lugones, del 78. Mari, estás muy alejada de ti misma y de personas. Acércate. No nada más, acercarte quiere decir que converses, que abras más tus sentimientos, que te fijes qué es lo que estás haciendo, que sea algo que realmente te guste y te haga feliz. Daniela Alvarado, es un momento de mucha fuerza y fortaleza. Se ve contigo el arcángel Miguel a tu lado. Angélica Robles, Chamuel te pide que sueñes, que abras todos tus ideales y manifiestes todo lo que quieres. Como consejo, escribe todo lo que desees. Teresa González, ten equilibrio en tus emociones, en tus explosiones de repente emocionales. Pinta, dibuja, cocina, salgo con las manos. Hay que sacar un poquito las sobrecargas de energía que vienen para ti. Anait Hernández, del 98. Es un momento de mucho aprendizaje para ti, de crecimiento. Abre los oídos. Escuchar consejos con gente sabia que tienes a tu alrededor. Muy bien. ¿A dónde nos podemos comunicar contigo, mi muñeca? Así es, síganos en nuestra página de Face, Mundo Mágico de Los Ángeles, todo corrido, porque ahí, bueno, mencionamos todo lo de las charlas, anunciamos las velas que tenemos y todo lo que se refiere a Los Ángeles.